Nunca me había emocionado tanto con una película colombiana, quiero volver a verla. En serio necesitaba hablar de esta película, nunca me había emocionado tanto con una película de Colombia, semanas antes de su estreno estaba tan emocionado que no podía sacarme el trailer de la cabeza, y para ser sincero tengo que aceptar que tenía miedo por decepcionarme, pero bueno ya vi la película y solo tengo aplausos para la película. Desde el primer minuto ya sabes que esta película es diferente, no piensas que es colombiano, no están esos típicos personajes mal construidos, no está ese humor básico, al contrario esta película es cruda, realista y seria. Mientras que avanzaba la película solo pensaba que gran fotografía, que gran ambientación y que gran película, siguieron pasando los minutos y poco a poco se construían unos personajes tólidos y una historia capaz de transmitir emoción y angustia, por eso es increíble, pocas películas como estas me pueden hacer sentir tantos sentimientos en una sola escena, estaba totalmente contentado en la película. Contándoles solo la sinopsis ya quedas atrapado en la película, ocho jóvenes y un grupo rebelde que vigilan a una rehén, pero después de una emboscada que los empuja de la selva amazónica, la rehén intenta escapar fracturando al grupo. Una historia muy común en Colombia que por fin es llevada al cine. Ya terminando resalto la música y la gran banda sonora que le aporta un plus a la película, sin ella no sería igual, y bueno, creo que ya le di muchos elogios, pero creo que aún me sigo quedando corto, ya que en serio es muy buena. Bueno, una última ronda de elogios. La película es increíble, fascinante, angustiante, mágica, triste, heroica, emotiva, hermosa, absorbente, graciosa, bella, divertida, cautivadora y magnífica. ¿Has matado antes? Y más importante que eso, la película demuestra que el cine colombiano vale la pena.